¿Cómo olvidarte corazón? Por donde yo vaya pensaré solo en ti Te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré Y no habrá nadie que me haga olvidar Todo el amor que contigo yo viví Dulce amor, ¿cómo olvidar tus caricias? Dulce amor, fuiste tu ilusión Dulce amor, yo llevaré en el viento Esta canción, zayayaya para ti Te extrañaré todos los días de mi vida Zayayaya, zayayaya para ti Por donde yo vaya pensaré solo en ti Te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré Y no habrá nadie que me haga olvidar Todo el amor que contigo yo viví Dulce amor, ¿cómo olvidar tus caricias? Dulce amor, fuiste tu ilusión Dulce amor, yo llevaré en el viento Esta canción, zayayaya para ti Te extrañaré todos los días de mi vida Zayayaya, zayayaya, zayayaya para ti Zayayaya, zayayaya para ti Zayayaya, zayayaya para ti